Personal docente de diversas escuelas públicas de nivel preescolar se manifestaron en la puerta de un jardín de niños ubicado en el fraccionamiento Flores del Valle de la ciudad de Veracruz, donde se ubican las instalaciones, las oficinas pues de la supervisión escolar de la zona 156, sector 41. En su mayoría maestras pidieron la intervención de las autoridades de educación del gobierno de Veracruz para analizar el comportamiento que tiene para con ellas la titular de dicha supervisión educativa, a quien acusan de entre otras cosas de abuso de autoridad. Porque estamos exigiendo que la maestra Ana Ortiz Peña salga, sea sustituida por el puesto de supervisor escolar, por los actos de nepotismo, de abuso de autoridad, falta de probidad, por malos tratos, por discriminación hacia las compañeras de otros sindicatos y por todas esas actitudes que ella tiene en contra de nosotros, tanto en momentos en los que le entregamos nosotros documentación.